Hola, te habla Gloria Royave, te invito a reprogramarte para que tengas una vida cada vez más consciente y hoy vamos a confiar, no solamente podemos confiar sino que necesitamos vivir 100% confiados en la vida. Es necesario, urgente confiar, confiar en que el Padre de verdad quiere lo mejor para nosotros, sin embargo no depende de él, que nosotros cometamos errores, no los puede evitar. La ley de gravedad, por ejemplo, es importante para el equilibrio del planeta, para la salud, para la cohesión de todas las cosas, sin embargo no depende de la ley de gravedad, ni depende de la ley del Padre que yo sea imprudente y me lance de la altura o busque un peligro con el cual pueda verificar la ley de gravedad. Podemos confiar que la ley es perfecta, sin embargo, si me voy en contra de ella, tendré resultados indeseables. Confiar, confiar, es necesario confiar. Ante cualquier situación en la que te veas confrontado, respira profundo y repite, sé que puedo confiar, elijo confiar. Es fundamental la confianza para que podamos avanzar. Yo te aseguro que alguien que tiene confianza en la vida, en sí mismo, tiene la certeza de los valores y reconoce la creación perfecta de Dios, incluso en sí mismo. Reconoce la voluntad del Padre y está seguro de su capacidad para aprovechar la vida. ¿Y qué tiene que pedirle a la vida? Alguien que está completamente confiado en la voluntad del Padre? ¿Qué tiene que pedir? Nada. El que pide es porque se siente incapaz, es porque tiene una baja autoestima o porque está esperando que ojalá el mismo Dios haga las cosas por él. Confiar nos permite vivir en un proceso más seguro, en un proceso de amor, independiente de lo que estés viviendo hoy. Confía, confía que de verdad tenemos un Padre amoroso. Confía, no en qué va a pasar lo que tú quieres o lo que tú esperas, sino que va a pasar lo que necesitamos o lo que necesitas para poder aprender a valorar los aprendizajes. El miedo es falta de confianza, es falta de confianza en Dios, en ti mismo, en los demás. Necesitamos salir del miedo y entrar a la vida con confianza. Así que esa es la invitación el día de hoy. Confía, la mente tiene un vicio siempre de pensar mal, siempre pensar en sufrimiento, siempre pensar que las cosas pueden ser peor. Es importante entrar en la confianza y es importante trabajar en la confianza para los momentos más difíciles avanzar. El miedo es una limitante grandísima para todo lo que nos propongamos en la vida. Cuando tenemos miedo no hacemos nada, no conseguimos trabajo, no hacemos negocios, no podemos establecer una relación, no nos damos la oportunidad de hacer un viaje, no nos damos la oportunidad de verificar, porque nos estamos muriendo de miedo. Pensamos que los aviones son peligrosos, que en las personas no se puede confiar, que en tales lugares hay mucho peligro, no se pueden hacer sociedades ni con la almohada. Si nuestra condición mental es de miedo, necesitamos empezar a trabajar para salir de ese miedo. ¿Qué podemos obtener si solo tenemos miedo, sin hacer nada, sin preguntarle nada a la vida? Quedarnos atrapados en el miedo sin avanzar. Avanza, confía, respira profundo y pues está seguro que todo el sistema de creencias que se ha tejido en torno al miedo, nos evita conectarnos con Dios, nos evita conectarnos con las oportunidades de la vida y nos impide cumplir el propósito que vinimos a hacer. Aprender a ser felices por nosotros mismos, tener paz interior y amar y servir incondicionalmente. Deseo invitarte mañana, 27 de abril, a un live maravilloso con Lucho Delgado, con ese hombre espectacular, con quien hablamos permanentemente de astrología y conciencia, porque la astrología no es brujería, ni es esoterismo, ni nada. Y vamos a tener a alguien muy bello entrevistándolo, Carolina Sarabia. Carolina mañana va a estar con Lucho Delgado a través de nuestro Instagram, Gloria.reprogramarte, y van a hablar de tu versión 2.0, esa versión que va a quedar después de este aprendizaje, nuestra nueva versión. Así que siempre vas a tener herramientas para confiar, para avanzar, para estar seguro que todos estamos protegidos. Vamos hasta llegar a nuestra versión 2.0, mañana con Carolina Sarabia y Lucho Delgado en nuestro Instagram, Gloria.reprogramarte, mañana 27 de abril del año 2021, a las 8 de la noche. Te habla Gloria Rojave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Teo es comentarios, te lo más teotras. ¡ä When did I!re financial,